No pasa nada, va un poco ahí, un poquito con delay el tema del cambio del personaje, pero sí, podría haber sido Azir, podría haber sido Varus también, podría haber repetido el pick de Kalista, por ejemplo. Había algunas opciones, el Shinzao que por ejemplo en Europa gusta bastante, en otras regiones no está apareciendo tanto, ahora que ya tenemos todas en marcha, que han empezado Corea, ha empezado China, ha empezado incluso Norteamérica, ya podemos ver un poco más de diversidad en cuanto a lo que es las preferencias. No tanto los personajes, porque la mayoría de los equipos sí que tienen un poco de acuerdo cuáles son los personajes fuertes, como puede ser la Azir, como puede ser el Varus, como puede ser la Niko. Sí que es verdad que por ejemplo en Asia ha pegado mucho más fuerte el Corki, aunque precisamente Persique lo ha autorizado, que en Europa, que en general parece que nos cuesta un poco más y en parte me alegro. Sí, la verdad es que en Europa el Corki no parece estar funcionando del todo, o sea, con Larsen y hemos visto también alguna otra partida con el Corki en la calle central, pero bueno, en general está venido también mucho Neko como respuesta a Azir. También nos gusta a veces la Kali, Heretics aquí que asegura dos powerpicks como son el Rumble y el Varus. Además me gusta el hecho de blimpiquear el Varus, porque normalmente blimpiqueas la Kalista en caso de que el Varus esté baneado, pero enseñando al Varus hace que sea más complicado para ti envidia sacar la Kalista. Por lo tanto, le has baneado a Ashe, le has quitado el Varus, Ice se ha quedado prácticamente, son la gran mayoría de campeones que ha jugado esta temporada, así que va a tener que sacar algo distinto. Creo que le hemos visto también con a Felios y enseña a Jin para acompañarlo a esa B de Sheo en la jungla a Kitty Meretics, que puede o bien buscar el counter de medio, o bien ferrar su ball lane, o bien piquear también la respuesta en la jungla. Está el JinFao disponible, pero no creo que sea la opción, esto me lo creo un poco más. Yo me lo creo bastante porque es una buena respuesta respecto a Azir, esperábamos que a Somala tienes una composición con mucho rango y puedes acabar piqueando un tanque para Jankos en la jungla. Tanque, entiéndaseme, que puede ser por ejemplo el Arrel, pero también puede ser Nautilus, más iniciación. ¿Puede va con el Rumble? Sí, es verdad, perdón. El pick de Jankos debería haber sido el que yo escogería aquí, la verdad, teniendo en cuenta cómo está. Igual que es cuando el flex del Rumble. A ver, puede acabar en la jungla, pero es que no lo hemos visto. Ya, a mí no me parecería normal. Es raro. Me llama la atención que piques aquí este Nautilus, entiendo también que va un poco por galones en este aspecto, quiero decir, haces este blind pick de Nautilus pensando en que no hay nada que pueda reventar. A no ser que tengan algo preparado, pero no lo creo. Y así le permites a Jankos ver todo el draft. Oye, igual te acabas picando el chinfao también, pero para que tengas un poco más de información. Ahora mismo la Sejuani, por ejemplo, a mí me parecería bastante buena, teniendo en cuenta que el DPS va a depender única y exclusivamente de Adam. Perdón, de Adam, de Nuk por el Azir. Básicamente, Adam tiene ese casante, la REL va a ser para la Brov. Te la han medio denegado, ¿no? Pero creo que la Sejuani sigue teniendo bastante valor. O algo incluso como Poppy, ¿eh? Contra P, Azir y REL puede ser interesante. Si Jankos la querrá poner la cinta. La idea al final es pillar una piedra. No creo que sea así las junglas, la verdad. Y el cazix tampoco. Me sorprendería muchísimo. No creo que sea de Fidel Angle. Oye, oye, oye. Brand, mola. Es verdad que está sumando, pero te... No, finalmente estrande el... Personalmente me gustaba más la Poppy y la Sejuani porque son dos piedras como más contundentes que además te pueden ayudar un poquito, especialmente la Poppy, de cara al disengage. No tienes tantas herramientas para poder separar las peleas. Es verdad que la ultimate de Varus puede apoyar un poquito, pero... Molestar en una pelea, no solamente la Anka de la Utilus, también la ultimate de Rumble y la del propio Flaket, que va a manejar un Varus que en esta partida va a ir de letalidad, seguramente teniendo en cuenta las runas que ha seleccionado, mientras que Adam, por ejemplo, no va a optar por el destello, solamente Fantasmal en el carril superior. Bueno, es también una opción habitual, ¿eh? La de llevar el Fantasmal con el Casander. Sí, no raro. Muchas veces lo vemos sin el Flash, aunque, bueno, a veces si llevas el Flash puedes hacer la típica play, ¿no? De Flash a la espalda y buscar posteriormente el Hordago, pero en este caso no va a ser así para Adam y, como decimos, es lo más normal el llevar también ese Fantasmal. A veces vemos el Rumble con Ignite, en este caso no va a ser así, sí que lleva el TP Wunder, ¿no? Para aportar un poquito más en este aspecto. Seog está en el arbusto y Heretics parece tener preparado algo de nivel 1 en la libreta de los herejes que tiene que salir a relucir ahora, pero Terrak no parece que vayan a sacar mucho. Están entrando demasiado deep incluso en la jugada. No, yo creo que solamente se van a conformar con ese guardián que ya ha pingueado el conjunto de vidas bastante más contundente en el carril central para ganar la prioridad. Veremos qué quiere hacer Jankos con ello, también lo tiene Heretics fácil en el carril inferior. Con los intercambios han podido subir a nivel 2 antes y con eso manejar la presión, aunque no parece que vaya a llevar la acción abajo. Per sigue tradeando, Niu pierde vida, explota la bomba, más o menos se han quedado con los mismos puntos de salud, pero Per se ha quemado todas sus pociones. A cambio de tener un poquito más de proactividad, viene Xeo a jugar alrededor del carril central. Jankos lo ve y le está esperando. Pues le está esperando y esto va a ser muy malo para Xeo, ¿eh? Empieza directamente con la W Jankos. Se gira Xeo directamente cargando el puñetazo, ¿eh? Ya no va a tener la culpa para escapar, probablemente tenga que quemar el destello. El jungla de B10 en problemas, flashea a Jankos, Per se salta, destello también, Xeo que está muerto, tiene la bomba en la cabeza. Un otro ataque más se acabaría con él, pero con la explosión va a ser suficiente y es primera sangre para Luka Perkovic, que claro lo han tenido Jankos y Per se ha querido pelear sin prío. Tener 2.000 y pico puede ser un poquito más complicado, especialmente para la gente que lo vea desde el móvil, ¿eh? También teniendo en cuenta eso que en el juego 10 de oro no van a marcar la idea. También otra de la novedad, por cierto, aparte del ganqueo de Xeo aquí para realmente arreglar, es que tenemos un contador de las armas del vacío en la parte de abajo al lado del tiempo, pero no hay margen para eso. No sé, yo sé que lo va a contar Esaiz, ¿eh? Tenía ahí el pilar detrás del sobre, el cuidado de arriba a Bonder, tiene destello, pero de momento no le dejan tocar el suelo. Muy tocado el top laner de Eretix, vamos a ver qué inventa bajo torre, trata de traer con Xeo, gasta el destello, tanqueando el jungla de B10, no puede tanquear más, pero ahora Adam debería de rematar la kill. ¡Se muere Adam! ¡Se muere Adam! Ha sobrevivido un golpe, el top laner de Team Eretix, que saca la jugada adelante al 1 contra 2. Ha salido muy dormido Xeo o B10 en general. Que estaba infravalorado por el 5-1. Y espérate que todavía puede haber un poco más de acción en el gancho que es bueno en la parte de abajo y viene el tránsito con el pilar disponible. Pues esto puede ser una liada, aunque ahí recordemos que no había gastado el destello en la jugada anterior, quien sí que lo gasta es Lavrov, segundo intento de ganqueo de Jankos en la botlane, y segunda vez que Aish se marcha sin tener que gastando. Ya, pero esta vez... Con la que ha jugado Bunder tirando de veteranía, aunque ahora está en un lío tremendo, gastar el equilibrador a un golpe, Bunder, Adam, que no quiere jugarlo. Después de lo que le ha pasado ha dicho, no, no, yo no voy. Pero esto es trágico en realidad, ¿no? O sea, quiero decir, le ha pasado algo a Bunder, imagino que lo ha levantado y lo ha metido bajo torres, si no, no tiene sentido, pero ha quemado el teleportal, o sea, que ha marchado para base, ha vuelto con la compra y ya se tiene que ir andando. Claro, no, pero no puede irse de momento porque tienen que apoyar en las larvas del vacío. Tienen visión de por dónde está Xeo, creo que se ven ganadores, pero Bunder se ha quedado por si acaso. Saltan sobre la Brof, estaba esperando a nautiros en el arbusto, pero es buenísima la falange imperial de Niuq para acabar con la vida de Perz. Kaizer que podría correr su misma suerte, Flakert que ha rotado también, y Bunder arriba está forfando más de la cuenta a Jordago. Y ahora Adam, sí que lo ve clarísimo para sacar la solo kill. Se ha liado un montón Heretis Terra que hemos vuelto de la repetición y en top. Estaban pasando cosas raras, todo lo que hemos visto en Early Game lo podemos borrar hasta ahora. Xeo va a sacar dos Kevins. Yankos es verdad que podría intentar pelear el segundo. Tiene aplastar, pero me da la sensación de que no lo va a hacer Yankos. Limpia la visión, se mete en el río, está golpeando Xeo. Esa larva del vacío, la killen los dos, los dos que tienen aplastar. Yankos que podría además utilizar el mordisco para que el daño de Burr sea mayor. 800 de vidas a 600 el aplastar. Llega el combo de Yankos, perfecto con el mordisco para asegurar el segundo. 1-2 en cuanto a larvas, pero la diferencia en el marcador de oro se ha reducido drásticamente. Efectivamente, como si. Pegado por las larvas del vacío, aunque ahora parece que el interés sí que gira alrededor de la zona inferior. Pues sí, quieren el dragón por supuesto, porque aún quedan dos minutos para que aparezcan las larvas del vacío. Y Kaiser está esperando en un arbusto en el que Xeo no tiene muy buenos recuerdos. De hecho, inicia Kaiser mientras Yankos todavía no había terminado el blue. Al final parece que sí que va a tener algo de margen el polaco para poder acabar el campamento. Pero Perse está bajo torre y esto de momento es un 3-2, aunque se incorpora Flaquet a la jugada. Llega el pilar de Tran, el Labrov que tiene que gastar la W para saltar sobre esa caseta que invocaba el jungla de Team Eretix. Y ahora podrían empezar el dragón. Perse contesta a la prio en medio, aprovechando que Nuke ha abandonado momentáneamente la línea. Y en la bolden la prio ya la tenía Eretix, así que empieza en el dragón elemental. Baja muy rápido Labrov y Xeo que quieren venir aquí a la respuesta. Xeo tiene ultimate, el dragón que ya ha caído. No quiere pelear B10, pero sí hacer la cobertura en la bolden para que Ice pudiera presionarla. Labrov que pierde el destello. Era bueno el pilar de Yankos para meter en un aprieto al supor griego. Y creo que el intento de jugada de B10 era para al menos rascar una placa. Pero Terrac lo ha hecho muy bien Eretix, rotando con perks también para acompañar a esta jugada. Cuidado con la trampa, B10 está en el arbusto, no lo sabe Eretix. Ice lo das por hecho que va a estar. El que igual no te esperas es el jungla que está esperando en el arbusto. Y que tienen la definitiva más que lista. Parece que salvajada. Teniendo en cuenta que las oleadas llegan cada 30 y que puedes tenerlo hasta dos veces. En una misma oleada efectivamente. Y además contra personajes como Rumble es como muy fácil. Porque entras, farmeas, te sales de su rango de acción y puedes recuperar el cooldown relativamente rápido. Por suerte para Eretix no te tienes que preocupar de eso por ahora. Ya que no lo tiene completado y está roseando el objetivo de las larvas del vacío. Recordemos que con esto tiene tres, el conjunto español. Pero necesitan como mínimo cinco si quieren empezar a invocar bichos. Claro, pero comentábamos que Flaket tras presionar se iba a mover a apoyar en esta jugada de las larvas del vacío. Mientras que Ice que venía de base se queda en bot. Por lo tanto Ice va a sacar dos placas. Está arropado por Sheo. Así que nadie va a contestar esta quinta larva que asegura Jankos con el aplastar. Se ha quedado Flaket en medio. Presiona también los support que están en esta zona. Pero se ve forfado Perkz a gastar el teleport porque Terra quiere pelear aquí Eretix. Se gira Kaiser con el gancho. Cadenas de corrupción sobre Lavrov. Incorpora Sheo a la jugada pero Lavrov está muy tocado. Lavrov que cae, Lavrov que muere. El Ignite de Kaiser le va a dar la kill. Al alemán Sheo amenaza con girarse pero habiendo perdido a Lavrov aquí no hay nada para BDS. A mí me ha parecido raro ya el hecho de que hayan querido pelearlo de esta manera. Hay que dar el siguiente objetivo neutral porque ahora vuelves a hacer lo mismo. Limpias Wave, presionas, Ice se queda y aunque abajo esté jugando Perkz el weak side simplemente adentrándote en el río inferior. Y sin saber V10 por dónde se mueve Jankos no pueden diviar en ningún momento a Perkz. Le proteges y más o menos juegas el crossplay. También te quería decir una cosa y es el hecho de que igual V10 quiere quedarse en la parte inferior del mapa. Pero es que Heretics tiene toda la información de dónde está Sheo, de dónde está Lavrov y el heraldo va a salir en apenas un segundo. Han raseteado, han comprado tanto Rumble como Tristana. No tienen teleportar en el midlaner pero sí que vienen de amortizar todo el oro que tienen en el inventario. Lo cual es clave. Pero parece que Heretics y el heraldo de momento lo va a despreciar. Que quiere el 2 de 4 en dragones y asegurar la tecnoquímica porque está viniendo al río inferior. Y por tempo lo han hecho muy bien porque hablas precisamente de que han comprado los jugadores de Heretics pero Ice no ha podido hacerlo. Aunque inicia Sheo con todo. La cafada es tan buena que Flaket da igual lo que sea y ha comprado porque ha explotado por completo. Aún así Perkz puede hacer mucho daño. Salta buscando a Sheo. No encuentra la kill por la mínima y eso lo ha obligado a flashear junto con Wunder. Ha explotado el tirador español de nuevo Nuke con una falange imperial espectacular. Le da la pelea a los suizos. Sheo que ha iniciado sin dudarlo ni un segundo Terra que además ha escapado con vida de la jugada. Me sorprende mucho lo que está encontrando Nuke de cada las peleas con esas falanges imperiales. Por timing no se han podido hacer el dragón. Como no ha salido la del dragón pues Heretics va a Leraldo, esperan a Lavrov y la cafada sale perfecta. Gancho de Kaiser y no hay reacción posible por parte del support de Team B10. Y teniendo en cuenta que Sheo estaba en el topside y que Nuke también se encuentra en esta zona del mapa tampoco va a poder tradear B10 por el dragón. Así que es cierto, le salía muy mal la jugada a Heretics y de esa manera B10 ha recortado bastante en oro. Pero en lo que viene a ser objetivos neutrales sigue saliendo retable para Heretics. Y más teniendo en cuenta que tu Heraldo del vacío va a ser bastante doloroso. Ahora hay que defender abajo. Espera, espera, espera. Ay, ay, Sheo está inventando. Nuke llega, han dejado a Gancho solo porque querían defender la presión que estaba generando Adam en el carril inferior. Gancho contra tres, Gancho contra todos, Gancho con el aplastar. Pero lo asegura Nuke. El Heraldo que cae para B10. Pues al final, mira, a los objetivos neutrales tampoco le sale bien a Heretics. Un poco avariciosa aquí Heretics, queriendo cubrir demasiadas cosas, creo. Ha tirado a Adam. O sea, no han cubierto y no se ha ido. Pero recordemos que han sacado kills de esa jugada del dragón. Sí, se han quedado dos, además, muy importantes. Pero hasta la jugada son buenas para ellos. Una de ellas ha sido en el midlaner de B10 que va acelerado en cuanto a su economía. Pese a que la Tristana, por cierto, gracias a sacar placas, se está manteniendo el tipo. La diferencia es precisamente eso. Una placa entre los dos. Tenemos una repetición prácticamente porque volvemos a las andadas. Ahora el Cafadocheo, que se ve obligado a girarse. Se cura gracias al primer objeto terminado. Pero aún así acaban con su vida. Falange imperial de nuevo de Nuke. Tremenda. Y el Hordago de Adam, que va a hacer estragos en las filas de Team Heretics. Aunque esa piña explosiva le da un respiro a Flaket. Pers que está dando vueltas en medio de la pelea, mientras Adam huele la sangre del tirador español que tiene destello y consigue ganar distancia. Flaket que podría volver a la jugada, pero es Adam el que está aquí en forma de daño de Casante, buscando alguna kill más en la jugada. Al final, ni tan mal para Heretics, que salva los muebles. Sí, porque habían cazado a Sheo previamente y estaba muy tocado el jungla de BDS. Aún así, Ais va a poder castigar esta torreta de la calle central. Pero Terrak, la jugada te diría que por cómo empezó. El midlaner de BDS. Pero parece que de nuevo estamos ante una situación de que el equipo que pierde la pelea es el equipo que se lleva al objetivo. El equilibrador de Rumble y tú la Falange imperial la has tirado baseando en recto hacia adelante. Es decir, te has rebofado en la ultimate de Rumble y luego te has comido también la ulti de Varus. Que ha estado a punto, BDS, de limpiar la pelea. Entonces te hubiera dado igual que Nuke muriera en esa jugada. Pero ha sido una misión kamikaze del jungla de BDS. Y un poco lo mismo de Sheo, también, que era cazado. Se curaba gracias al autoataque con el firmamento desgarrado. Pero aún así, obviamente, ya no podía aguantar. Pero la verdad, Terrak, se nota que son dos equipos de la parte alta de la tabla. Están muy igualados en cuanto a nivel. Y Lavrov, de nuevo, va a ser el que pague los platos rotos. Es la quinta vez que puede caer Lavrov. Se lleva la kill perks con la ultimate. Y está haciendo de cada face check el griego. Que la verdad es raro verlo, porque estaba siendo de lo mejor de BDS. Y la mitad de las muertes son sobre él. Sí, de hecho, más de la mitad, porque son cinco de nueve. Por cierto, quería señalar el hecho de que B10 va por debajo en el marcador de oro, pero va por delante. 2-0 en torreta. Si Eretz consigue derribarlas, va a abrir una pequeña brecha para jugadores como Perks, teniendo en cuenta que ya tiene el segador de esencias. Dos, perdón, las navajas de Navori. Dos objetos ya terminados en su inventario para aumentar el DPS y tener el máximo tiempo disponible la Q para hacer prácticamente esto. Está rotando Newke. Quiere pelear BDS sabiendo que Adam es una bestia. Y puede aguantar aquí prácticamente a cuatro jugadores de Team Eretz. Se gira a Kaiser, pero no le sigue nadie. Cargas de profundidad. Llega el ultimate también de Varus. Kaiser que sabe que se ha metido en un lío, así que tiene que quemar el destello. Estaba todo BDS esperando la respuesta, sabiendo que en esta jugada, si Eretz la liaban el dive, era probablemente Nashor y casi partida para ellos. Es por ello por lo que el resto de Eretz vendían a Kaiser y le dejaban solo en ese diveo que por suerte ha podido corregir al alemán con el destello. Ahora es el equipo Swift, el que presiona en la parte de arriba. Van a vender la torreta los de Eretz. Y para llevar cinco larvas de vacío, es Vinny, es el que está tirando las estructuras. Sí, y sobre todo por el tema de los tempos y el tema de las peleas, porque esto ha sido sencillamente como la liada ha sido en la top lane, como no has podido pelear, como tampoco tienes la amenaza como para hacerte el Nashor. Tienes que vaquear con tu support retocado y sabiendo ya que ha respauneado el del equipo rival. ¿Cuántas veces le va a interesar a Eretz conseguir este 2-1 en dragones para luego vender el segundo, vender el tercero, que sea para el conjunto de BDS y poder sacar estructuras? Al final esas larvas, mucho daño a las torretas le pueden llegar a dar, pero no lo están amortizando demasiado, especialmente con un campeón con tanto rango como Tristana conforme van pasando los minutos. Por supuesto, al principio de la partida sufre un poco más, pero es que ya es nivel 14, Perks, buscando el 15. Está encerrado todo el equipo de Eretz en esta arbusto. Pero hay Warcha a los que puede teleportarse a dama a la espalda, ahí estamos viendo uno muy claro, pero creo que hay otro también en el campamento de Lobos que estaba pingueando el equipo de Timmy 10. Cuidado con esto, porque Eretz de momento es el que sale de la jugada, ha encafado a Perks, es buenísimo el root por parte de Ice, que le permite que meta esta falange imperial, para llevarse una cuadra y ferrar la pelea en un abrir y ferrar de ojos. Dios santo, Timmy 10, cómo han castigado el error de Luka Perkovic para convertir esto no solo en una pelea rentable, sino también en un balón Nashor que prácticamente finiquita la partida a Terrak, la han desatascado en un santiamén. No sé si ha sido exceso de confianza del milenio de Eretz o que la hitbox no contaba con ella, la verdad, Perks. No sé si las rampas han jugado una mala pasada, pero en la partida, pero da la sensación de que es Kifaterrak demasiado tarde porque B10 está presionando ya con el bufo de Baron Nashor y lo que ha tardado Perks en tirar la torre de la calle superior. Está siguiendo Perks arriba. B10 se lleva la de Bot, que además es del Tier 2, y cuenta bastante más. Arriba que sigue Perks a lo suyo, lo va a defender Adam. Quiero ver qué pasa en ese uno contra uno porque creo que Perks no está en posición de contestarle nada al top liner de B10. No, de hecho, el vaqueo forzado por haber muerto básicamente hace que Lord Dominic todavía no esté completado. Tiene la capa de agilidad para pillar un poco más de crítico, pero con tan poco velocidad de movimiento base como tiene ahora mismo Tristana porque ni siquiera ha mejorado las botas, el casante le podría llegar a tirar el uno contra uno, me imagino. Además, cuando le saca dos niveles, nivel y medio realmente, pero es 16 el casante mientras que la Tristana es nivel 14 y quieras que no, se puede notar ese punto extra en la definitiva. Ahora mismo Adam, que se va a centrar en crear una oleada lo más grande posible para intentar castigar con la torreta de Tier 2, derribar la segunda con este Nashor, pero B10 se está sintiendo a gusto en la partida. Con ya más de 4.000 de oro de ventaja, Heretics buscando una trampa que creo que es mejor que no tomes. Bueno, Adam, que está solo contra todos, se encuentra en loca, mete a Perz de nuevo en un lío, Perz que tiene destello, Perz que salta al revés, pero ¿qué está haciendo? Recordando al Perz de Vitality, acaba cayendo el midlayer de Team Heretics, cafado de nuevo en una jugada rarísima donde Adam lo ha desplafado, lo que ha querido no a Yoleada, puesto que la tanqueta golpea desde fuera de rango de torre, por lo tanto B10 tiene que esperar a que llegue la wave y ahora la torre está totalmente sentenciada, muy muy fácil para Team B10 presionar con este buffo de Nashor, del que ya han sacado 3.000 de oro de beneficio, 5 torretas a una Terra, ahogándose poco a poco Team Heretics y tiene 30 segundos todavía B10 para intentar sacar este tier 2. Tengo que decir que lleva dos liadas seguidas Perz que pueden haber sentenciado la partida, porque esto es otro posible diveo. Quieren divear con el ultimate de Sheol, cafado de Spunder, este se podría defender con el equilibrador, pero explota sin darle tiempo a pulsar ni una sola tecla, ni flashea, ni tira la ulti Bunder antes de morder el polvo. Cae la torreta de medio también, B10 que saca la estructura y no solo eso sino que además han sacado una kill. Sí, una kill. El maestro tan por delante sabe que puede iniciar en cualquier momento y sembrar estragos en las filas de Team Heretics. El que está tirando también fuerte del carro es Newke, en esas peleas totalmente protagonista con la falange imperial, pero es que además bien farmeado. Mientras que parece que la partida están esperando un error que puede haber llegado. Este puede ser el error, totalmente desposicionado el coreano. No hay nadie cerca de Team B10 que le pueda defender. Se ha quedado haciéndose el blue que hacía aquí Ice. Creo que ha hackeado porque el azul se lo han hecho antes cuando estaba la bro dando vueltas que han dicho que iba sin miedo. El azul lo que le ha hecho a Heretics. ¿Qué ha pasado aquí? Unos segundos, pero en cuanto a objetivos no sacan a Heretics, ni una torre, un dragón no hay, un Nashor no hay y Ice ya ha reaparecido. Se va a reincorporar pero como anécdota la verdad ha quedado otra vez. Sí, es algo que no puedes decir que vaya a afectar demasiado el encuentro. De hecho, cuando ya B10 se está preparando la siguiente jugada carga el puño SEO y ha sido más para el rojo pero podría haber ido perfectamente hacia el conjunto de Heretics. No sabemos dónde está Jim porque no tenemos la visión pero Heretics quiere pelear el objetivo. Esta vez sí que está con el equipo, esta vez Ice que se incorpora, quiere pelear el rojo Jankos, en lo que da B10 y ahora busca la iniciación. Hordago sobre el propio Jankos, el polaco que explota, no aguanta nada, kill para Newk, Falange Imperial y los van a barrer Cerrak. No hay nada que pueda hacer Team Heretics ante las team fights de Team B10 porque Lavrov quería un poco más, encuentra a Flakel y es Sheol que lo remata. Arriba y TP para rematar a Kaiser que se quedaba solo intentando escapar pero ya ha bajado los brazos y no lo va a intentar siquiera. Es la sexta victoria de Team B10 que solo ha perdido contra G2 Terrak y a este punto te diría que salvo B10 perdiendo los dos partidos que le quedan es G2 el único que podría pasar por delante de ellos en caso de empatar a victorias. Va a ganar Team B10 6-1 para ellos y los dos partidos que le quedan son contra los dos últimos de la tabla. Mañana se enfrenta Team B10 arroba